...misión médica cubana, camarada y hermano, desde aquí vamos a mandarle un saludo a Fidel, a Raúl. Están en días de abril de Playa Girón, de Victoria, en días de congreso, un saludo a Raúl. Agradezco las palabras del presidente Raúl Castro hoy en la instalación del congreso, séptimo congreso del partido. Solidaridad, hermandad, indestructible Raúl, como dice la canción, indestructible la hermandad de Cuba y Venezuela. ...cuales que sean las circunstancias. Hoy tengo aquí las palabras de Raúl, donde ratifica presidente, así con sus palabras, al gobierno revolucionario y chavista, al presidente Maduro y a su gobierno, a su pueblo, la incondicional firmeza junto a ustedes, junto a esta patria que es la patria grande de Bolívar, de Martí, de Chávez y Fidel, de Raúl y de usted presidente. ...quienquiera que sea, dándole salud a este pueblo, junto con ellos. Mire, aquí tenemos ya una médica venezolana al frente de este consultorio para atender a todas las personas que viven alrededor de este consultorio. Y así estaremos formando los que nos van a sustituir. Así es, barrio adentro se va consolidando. Está pegando calor parejo hoy aquí, calor sabroso, pues. El calor nos une. Nos une en el sudor, en el esfuerzo, en la lucha. Esa unión que habla Raúl hoy, en el congreso del partido de Cuba, partido revolucionario de Martí y de Fidel, se gesta todos los días. Porque hay que ver la unión humana, espiritual, que se gesta cuando médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, estudiantes de la salud, todos los días están atendiendo a miles de miles de pacientes, de hombres y mujeres del pueblo, en miles de ambulatorios de barrio adentro, en miles de clínicas socialistas, CDI, son clínicas socialistas, los centros de diagnóstico integral, en centenares de CAP. Y el trabajo es la cosa que más une. Si usted quiere aprender de alguien, póngase a trabajar constructivamente sobre una tarea, para que usted vea cómo aprende y cómo van compartiendo valores, esfuerzos. Bueno, ¿cuántos casos atenderán ustedes diario, semanal? Aquí llegó Luis Cobas. Luis, ¿tú me estabas esperando ahí adentro? ¿Me invitas adentro? Te presto ese micrófono. Luis Cobas. Hermano, médico, joven, ¿qué edad tienes tú, Luis? 27 años. 27 años. Vamos a sentarnos un rato a conversar y vamos a compartir un café. Silvia, por favor, acompáñenos aquí. Doctora Luisana Melo, por favor, Ministra de Salud, Vicepresidente del Área Social, compañero, Doctor Jorge Monserrat, Jorge Arriaza. Vamos a compartir aquí un rato con el Doctor Luis Cobas. Fíjense ustedes este concepto de medicina familiar, la medicina de la familia, medicina preventiva, llaman en la ciencia de la salud la medicina primaria. Atención primaria. Atención primaria. 13 años, hay que pensar, cuando hace 13 años, Luis, empezó este proyecto, la derecha, apátrida, contrarrevolucionaria, estos mismos personajes decían que los médicos cubanos eran brujos. Sí, yo tenía el... Hace 13 años, ¿qué edad tenías tú? 13 años, 14. No, habías estudiado medicina. Bueno, a los pioneros que llegaron aquí, les decían que eran brujos. Y Fidel y Chávez hicieron un plan, comandante Chávez después contó que Fidel mandó miles de miles de médicos y no tenemos la infraestructura. Quiere decir que las casas del pueblo recibieron a miles de médicos y de médicos en sus casas y vivieron durante varios años, todavía algunos viven en casa, son parte de la familia, son parte de la familia, muchos de ellos. Y comenzaron su trabajo de hormiguitas, humildes, y el pueblo empezó a defenderlos. Después en algunos estados entonces que gobernaba la oposición entonces, trataron de perseguirlos y votarlos. ¿Te acuerdas, Silvia? Trataron de perseguirlos, pero el pueblo salió a defenderlos. Barrio, adentro. Ha sido un milagro para la vida. Milagro y un logro también ha sido. Luis Cova, ¿tú estudiaste de medicina dónde? En Santiago de Cuba. Santiago. Dicen que los santiagueros y los venezolanos hablamos igualito. La cuna de la revolución. La cuna de la revolución, Santiago de Cuba. Muy hermoso, Santiago. Corre. ¿Y llegaste a Venezuela cuándo? El 28 de octubre del 2015. 2015 forma parte del nuevo contingente de médicos y de médicas cubanas que hemos decidido en el acuerdo Martí-Bolívar, Bolívar-Martí. En el acuerdo Cuba-Venezuela, en el marco del ALBA, están llegando centenares de nuevos médicos y estamos graduando... Gracias.